Sánchez anuncia a la Ejecutiva que convocará Congreso Extraordinario y primarias en octubre. Podemos romper con el peso en Castilla-La Mancha. Los socialistas manchegos entienden que se trata de una medida para presionar a Pedro Sánchez. Primeras críticas a los resultados en Galicia para Enmarea. El alcalde de Ferrol los considera decepcionantes y reclama autocrítica. Detenido en Valladolid un yihadista que pretendía huir de España y enrolarse en las finas del Daesh en Siria. Alepo pastó de las llamas. Por quinto día consecutivo el ejército sirio bombardea las posiciones de los rebeldes en la ciudad. Polán anuncia que en Calais el desmantelamiento completo y definitivo del campamento de refugiados de la jungla. Las acciones de Deutich Bank se desploman y el efecto contagio arrastra a las bolsas europeas. Los Mossos detectan 14 casos de falsos secuestros virtuales en tres días en Badalona. Los extorsionadores llamaban al azar a las víctimas y les pedía dinero por el rescate.